This is your secret celebrity news. ...que normalmente se muestran al deslizar hacia abajo desde el borde de la pantalla al centro de esta, pero ahora las notificaciones serán más completas. ...o porque, normalmente nos avisa de que hemos recibido mensajes, y en el caso de que sea una imagen o vídeo solo nos avisa de que es un contenido de este tipo, algo que va a cambiar muy pronto, si tenemos en cuenta los cambios que ahora se han conocido de la aplicación, y que llegarían primero a la versión de iOS. Como te cuento, ahora, cuando recibimos una nueva notificación, vemos en la barra de notificaciones la información del remitente y una previsualización del mensaje de texto, si es que se trata de uno de estos mensajes. ...aunque en el caso de que se trate de una imagen, una animación GIF o un vídeo, solo recibimos un mensaje con el tipo de contenido que hemos recibido, aunque en ningún momento con cualquier tipo de previsualización. ...pues bien, eso es precisamente lo que hará WhatsApp dentro de muy poco en iOS, esto es lo que veremos en las notificaciones del teléfono al recibir un nuevo mensaje, ha sido la versión 2.18.80 de WhatsApp para iOS la que ha introducido estas mejoras, de la que ahora tenemos novedades. ...aunque estos cambios no están disponibles para los usuarios de esta versión, el código de la aplicación ya contempla estas nuevas notificaciones de WhatsApp. ...de hecho se han podido ver las primeras imágenes del aspecto de estas nuevas notificaciones dentro de la aplicación. ...como puedes verlas, al desplegar las notificaciones en la parte superior del escritorio, veremos una previsualización de la imagen, el vídeo o la animación que nos hayan enviado. ...en este caso, si se trata de una imagen, podremos ver desde la notificación la previsualización, borrosa, que aparece normalmente cuando todavía no hemos descargado la imagen. Así que podremos pulsar a la flecha de descarga para que esta imagen pueda descargarse y la veamos tal como es. ...lo mismo ocurrirá con los vídeos, que podremos verlos en la ventana de notificaciones solo si nosotros lo hemos elegido descargarlos pulsado el botón para iniciar la descarga. ...es de esperar que esta nueva función de WhatsApp nos llegue a iOS en unas semanas y en unos meses a Android. ...aplicación WhatsApp actualización, como ver vídeos y GIF cuando llegue mensajes espía amante. ¡Gracias!